En el Consejo Municipal de Arauca cursa el proyecto para la creación de la Comisión Permanente de la Mujer dentro de esta corporación. Algo bien curioso es que esta vez este Consejo no tiene una sola mujer concejal. En el mes de agosto se presentó ante la Secretaría General del Consejo el proyecto de acuerdo por el cual se busca la creación de la Comisión Permanente de la Mujer en el municipio capital. Había quedado en tránsito por la premura de los tiempos y en este periodo de sesiones se retoma ya en Comisión Primera se leyó debate el cual fue ponencia positiva de parte de los compañeros y ahora pasa a plenaria del Consejo Municipal. Para el Consejal de Arauca, Juan Manuel Salguero, existe una ley colombiana que exige la creación de esta comisión en los consejos. Esta iniciativa nace de una solicitud porque es un proyecto de ley de la cual la ley 1981 del 2019 artículo 1 solicita la creación de la Comisión de la Mujer en los consejos municipales. Entonces, se nos había pasado. Entonces, vimos el momento para reivindicarnos con las mujeres del municipio capital y los concejales en la mejor actitud empezamos a trabajar. Tuve la oportunidad de crear el proyecto de acuerdo y presentarlo a la corporación y pues estamos trabajando para cumplir con ese objetivo que es dignificar y darle la posibilidad a las mujeres de retomar y empoderarse en el liderazgo del municipio capital. Según el Consejal de Arauca, este proyecto debe de ser aprobado antes del 10 de diciembre en plenaria del Consejo Municipal. Por los tiempos de ley, el proyecto tendría que ser aprobado en el Consejo Municipal entre hoy y mañana. Tiene que darse esto y pues estamos en la discusión de qué facultades generales se le van a asignar a la comisión. Si bien ya hay unas de ley, unas que hemos construido con la propuesta, la idea es que los compañeros en plenaria también puedan suprimir o adicionar nuevas facultades a esta comisión. Recuerde que el municipio capital cuenta con tres comisiones, la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Plan de Desarrollo y la Comisión de Fronteras. Esa sería la cuarta comisión permanente. Y entonces el mensaje a las mujeres es que hay un Consejo Municipal comprometido con los araucanos, comprometido con la defensa y la dignificación de las mujeres. Esta comisión busca empoderar el liderazgo femenino, darles todas las facultades a las mujeres para que sigan. Hoy tenemos un Consejo sin presencia femenina y yo creo que sería el primer Consejo del país que para el 2021 inauguraría una comisión de la mujer con cinco integrantes y un presidente hombre. Entonces la idea es que estos escenarios no se repitan y que las mujeres puedan llegar a los cargos públicos empoderadas y sostenerse en el tiempo. Con la aprobación de esta comisión, el Consejo del Municipio de Arauca quedará con tres comisiones permanentes.